Fabri, está chequeado pero Suárez antes de hablar con la prensa habló con parte de la selección para hablar con la prensa no es que fue así no, no habló, pero los jugadores que dijeron eso dicen que no le comunicaron nada que él habló porque quiso, no le preguntan a nadie pero no van a decir no van a decir que Suárez le comunicó antes no van a decir, nosotros le dijimos a Suárez que hable, no van a decir ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo se te cae el discurso? No, a ti te hablo, no, no, al otro no Igualmente Yo sigo sosteniendo que para mí lo que hizo Suárez no estuvo bien Moralmente sí estuvo bien, para el tema futbolístico de Uruguay no estuvo bien, y entiendo que hay uruguayos que lo quieran bancar y defender, sé que hay muchos hincha nacional que felicito que ganaron el clásico el más grande de Uruguay, como siempre ganándole al hijito Peñarol Yo estoy a ver, entiendo que lo hayan bancado mucho, lo hayan defendido pero futbolísticamente no deja bien parado a Uruguay al final de la fecha porque ahora lo que tienen que dar la cara son los convocados todos los meses contra Bielsa y lo dejan mal parado Yo soy Bielsa Ya estaba todo podrido Ya estaba todo podrido adentro Yo soy Bielsa que claramente renunciaría ¿Por qué estaba todo podrido? ¿Por qué? O sea, porque lo dijo Suárez y todo y cuando jugaron en la Copa América ¿Qué? Estaba podrido también todo Fueron a jugar en la Copa América todo podrido Estaba todo mal Lo que se dice es que en Andes se quería ir de la concentración que había pedido el pasaporte país Y vecino Mirá, para mí Bielsa no tiene la verdad absoluta ni de casualidad porque es un técnico que se equivoca mucho y las maneras que debe usar son antiguas sin duda pero es una realidad que el tipo vino a proponer un cambio comparado a lo que era el maestro Tavares y comparado a lo que eran los otros técnicos era un cambio Si hay jugadores que no pueden aceptar el cambio no deberían jugar en la selección y ya está Uruguay tiene que tener jugadores que los quieran aceptar en cualquier contexto con cualquier técnico no pueden enojarse si los hace trabajar de una manera si alguno lo pone de sparring o no lo pone tienen que jugar igual a la pelota Acá, vos escuchaste todo vos escuchaste todo el por qué no es porque los hace trabajar Yo escuché todo lo que contó Suárez no se mete con la tarea de trabajo de Bielsa Suárez se mete con el trato de Bielsa Dijo que a Canovio lo puso de sparring y eso le molestó como si estuviese mal que un técnico convoque a alguien para ponerlo de sparring Pero las otras cosas dijo varias cosas Igual, está bien las otras cosas son más ajenas al fútbol Acá lo único que le puede defender acá lo único que le puede defender a Bielsa es que capaz siempre fue así en toda su carrera en el Marsella en la Lazio en Newell's en la selección de Argentina la selección de Chile y coincidentemente ahora los uruguayos capaz siempre estuvieron acostumbrados a un trato familiar con el maestro Tavares durante muchísimo tiempo y viene alguien que es completamente diferente que nadie sabe si fue así durante toda su carrera y bueno simplemente no se acostumbran no se acostumbran no se adaptan a lo que es Bielsa ese puede ser ese puede ser el único factor creo yo que le podría defender a Bielsa es lo que digo yo es que para mí no están acostumbrados y por eso salieron a hablar todos pero la realidad es que ellos tienen que ponerse la camiseta de la selección y jugar viejo qué querés que te diga es como pasaba por ejemplo un poco en la época de San Paoli acá con Argentina no porque San Paoli le dijo a Mascherano que esto y ahora convoca a Pavoni tienen que jugar una copa del mundo jueguenla boludo dejate de joder no te podés poner a pensar en otra cosa tienen que jugar la copa del mundo el esquema el planteo etcétera jueguen y si sale bien sale bien y si les cae mal lo hablan puertas adentro Suárez tiene el poder si él quiere no nos mentamos en eso él tiene el poder de hablar con uno de adentro de la Federación de Uruguay y saber que lo rajan a Bielsa no lo van a rajar Agustín y bueno entonces si no lo rajan la Federación sabe que no está haciendo las cosas tan mal si no lo rajan o no hay plata para rajarlo a lo mejor si pueden apelar a realmente maltrato y cosas así puede que haya un tema contractual que le impida pagarle indemnización puede ser si es así igual yo no igual yo no igual yo no yo no veo a Bielsa que sea de esos técnicos que se aferran a una cláusula creo que dinero dinero no le hace faltar no le hace faltar va a esperar esta fecha doble y así como van las cosas puede que renuncie indistinto de los resultados sobre todo si pierde no le saquemos la importancia que a Bielsa no le importa la plata porque para mí esos humos gigantescos le importa la plata que por algo por algo es por algo porque si no no le importa la plata vengo gratis a trabajar no claro le importan más otras cosas a veces el tipo igual se va a llenar o ya tiene los bolsillos llenos pero yo creo que más que por la plata es por un tema de ego que quiere ganar más plata como cualquiera en realidad eso por algo claro se sabe más y por algo se puede ir se sabe más que muchos técnicos yo tengo lo que yo opino de Suárez no creo que esté mal que lo diga y que desvele porque como líder y capitán está bien que muestre todo esto para que la gente también sepa lo que hay un poco por dentro del mierdero que se está cociendo por dentro pero lo que sí me pareció mal de la acción es que lo haya hecho ya retirado amigo porque eso si quieres hacerlo hacerlo cuando todavía estás vigente cuando todavía estás ahí que obviamente te va a igual la idea de él ya era retirarse igual la idea de él ya era no jugar más y si se retiró por eso también pregunta bueno pero entonces para mí si se fue por eso para mí ahí sale para mí ahí sale como un caballero si coge todavía siendo útil todavía haciendo convocables se levanta y dice mire pasa esto esto y eso como capitán me parece que eso le da un valor tremendo pero haberlo hecho ahora de esta forma a mí sinceramente me parece que fue un poco cobarde hacerlo así lo que pasa es que el técnico y él lo caró el técnico él fue a cargar al técnico y el técnico le dijo gracias boludo que hace le tiene que dar un bombazo a la boca le tiene que dar un bombazo me voy gracias toma boom chao o el día o el día que salió y dijo me retiro dígalo dígalo mira me retiro porque están pasando irregularidades dentro del besuario lo cual hace que yo no quiero continuar aquí porque me parece que no es la forma correcta de una institución tan grande como es la Federación Uruguaya pero así me parece que hubiera quedado más como un caballero y no como lo hizo que ojo no critico la acción a mi me parece que está bien que desvele y desenmascarea si lo que está pasando dentro es tan grave como lo que el denuncia tiene que desvelarlo a mi me parece que está bien y como líder eso no me parece que se va a hacer daño todo lo contrario es intentar solucionar un problema porque me dijiste que hoy no estaba bien ahora está bien no te entiendo amigo desde el principio dije que me parece que está bien no la manera como la hizo habiéndose ya retirado es lo único pero a mi me parece que está correcta la denuncia solo no en el momento adecuado la hace es lo que me parece criticable capaz hay algo que realmente fue la detonante todo esto pudo haber pasado pero pasó algo que realmente sí fue lo grave y no se está diciendo entonces salieron todas estas cosas a mentilarse pero esas cosas no hacen adentro no saben manejar un grupo si Uruguay ganaba la Copa América Suari hubiera llegado a decir esto creo que no bueno ahí tenés ahí tenés entonces ahí tenés porque no salieron a hablar todos cuando quedaron afuera en Qatar ahora todos hablan pero en Qatar no estaba Bielsa en Qatar no estaba Bielsa pero no importa ninguno dio la cara nadie habló después del mundial nadie dijo nada nadie asumió el rol de líder y dijo sí la verdad que fuimos un espanto fuimos a representar a Uruguay quedamos afuera en un grupo con Corea del Sur nadie habló ahora que ganaron un partidito argentino compitieron en una Copa América le fue más o menos bien ay no el técnico puso un jugador de sparring no se puede el maltrato que estamos sintiendo es una locura queremos un amigo nuestro jovencito que nos dirija dale boludo dejate de joder están jugando en la selección uruguaya un día no agarres un jefe lo que pasa es que voy a una sola pero que un día no te toque un jefe que te trate mal te vas a acordar de mí vos te vas a acordar de mí pero yo no eso no tiene nada que ver Fabio conmigo yo no soy futbolista yo no cobro millones de dólares y además de eso no estoy representando a mi país ponte a millonario haciendo stream pero yo no estoy representando a mi país boludo cuando streameo dejate de pagar la cariñosa estás pagando cariñosa como loco guarda un poco porque nunca se sabe la vuelta a la vida guarda un poco basta de cariñosa está bien ese es otro consejo pero yo te estoy diciendo que yo no te represento a un país ellos están representando a un país y vos representás a un país porque a mí me dicen que yo represento a Uruguay y vos estás representando sí estamos representando yo represento a Colombia no te lavé la mano no te lavé la mano a mí me parece que es la primera vez en muchos años que Uruguay tiene un técnico que está a la altura que sabe de proyectos que ha hecho grandes elecciones y los jugadores están haciendo la cama y los jugadores no lo quieren y lo van a desaprovechar y por mí como rival de Uruguay festejo puñito mejor mejor ya está jódense busquen un técnico uruguayo que lo sabe jugar 4-4-2 que la peine Darwin para un jugador pica piedra patada y bánquensela al faro al faro pero que sea amigo de los jugadores que no ponga un sparri y que coman asado porque es más divertido hagan eso Fabri por acá le mando otro mensaje otra vez Frank Mesa dice ojo que se viene con polémica el vendehumo de Vidal es el doble importante para Chile que Suárez que es el máximo goleador de Uruguay una selección que entra entre las 5 más grandes del mundo y dos veces campeón del mundo más goles no vale si no ganas cosas yo puedo llegar a bancar eso porque sabe lo que pasa Suárez estaba rodeado mejor y Vidal era un fuera de serie con Alexi y unos cuantos más ahí donde se ve los reales eso es lo que pasa y encima bajo los criterios que siempre sigue el señor Fabricio tiene todo el sentido lo que dice Fran aquí hay varios que le duele Suárez lo que siento yo que hay varios que le duele el orto de Suárez hay varios que le duele el orto Suárez que hable en los giles me dejó sin argumento cuando no tiene nada para decir y se les duele Suárez o sea o sea acá todos estamos coincidiendo entonces que en selección en importancia en cada una de sus selecciones Vidal fue más que Suárez pero nadie lo discute hasta Fabricio se queda callado no, está en otra no te escuché bro estaba leyendo un chat ¿qué dijiste? a ver ¿qué leías? ¿qué leías? a ver léelo si estoy diciendo porque hay un insulto para Gugneta por eso dale a ver Gugneta si no 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 si no 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 si si por eso por eso estoy leyendo Agugneta no tiene idea de nada menos memoria cuando no ganaban nada y a Messi lo demolían la culpa siempre era de los técnicos que no lo cuidaban a Messi siempre buscando un chivo espiatorio poca memoria te dice ok ¿quién lo puso es un uruguayo? ¿quién lo puso un uruguayo que vive Chile? un uruguayo ok que busque el uruguayo club de amigos Messi fíjate a quiénes criticaban cuando Argentina perdía eso es lo más raro de todos Messi fue criticadísimo hasta el 2021 nadie le echó la culpa a Bausa a Martino de la derrota argentina todos le echaban a Messi y al club de sus amigos mentira a este que dirigió Chile también lo echaron ¿cómo que no? le dijeron que no sabía nada a San Paoli a San Paoli bueno pero a San Paoli yo creo que lo echaron primero que nada en parte él un poco renunció también y él renunció justamente porque le hacen la cama a los jugadores en Rusia se pelea con todo el plantel y ahí Argentina bardeaba el plantel no bardeaba solo a San Paoli ¿qué está diciendo? ¿qué realidad paralela es uruguayo? ¿qué realidad paralela ¿qué pasa? ¿ustedes piensan que yo creo que no pero que el plantel de Uruguay le pasa a la cama a Bielsa y decir nos comemos cuatro hoy y cuatro el próximo partido? no, no va a pasar eso depende están clasificados de todas formas tienen exacto tienen un buen colchón para poder hacerlo pueden hacer con el plantel que tienen no, no pero si lo hicieran con el plantel que tienen van a clasificar igual es sospechoso igual porque si no saldría público capaz que ahí sí si no sale público nada callamos la boca tiramos para atrás pero ahora que es público sería raro que te comas cuatro claro sería extraño tenés que tener mucho cuidado si es verdad no existe no, decís Juan, decís ah no ustedes están de acuerdo en esto Suárez es un crack pero no puede discutir a un señor del fútbol como Bielsa yo no estoy de acuerdo se puede puede discutir por supuesto no, claro que sí es distinto discutir que declarar en la tele cuando te retirás claro son cosas distintas no es lo mismo yo quiero escuchar a Bielsa que hable Bielsa también a él le encanta hablar una hora y media una hora y media dos horas por cada pregunta pero igualmente Uruguay no va a ir para atrás los jugadores de Uruguay no van para atrás más que nada por dos cosas para mí los jugadores de Uruguay no van para atrás no existe jugadores que vayan para atrás en el sentido de comerse 4-5-0 si te van para atrás es se hacen echar piden el cambio a la media hora simulando una lesión ahí te vas a dar cuenta si hay alguno que realmente no está con Bielsa y hace eso pero no suelen ir para atrás los jugadores perdiendo 4-0 porque tienen orgullo y quieras o no tienen dignidad un Fede Valverde no va a jugar mal a propósito para comerse 4 con el orgullo que tiene el jugador del Real Madrid esa chapa de crack que es un crack el chabón no lo va a hacer y puede ser con alguna expulsión alguno que se pelee con alguno pero para mí los jugadores van a salir a ganar porque van a querer demostrar que ellos son buenos en serio justamente es el momento para que ellos demuestren que son buenos en serio y salir a hablar y decir ven como nosotros ganamos sáquenos a Bielsa que somos nosotros los que jugamos eso van a ser a Suárez le faltó me sorprende porque tiene casi 40 años le faltó un poco de inteligencia porque él hubiese esperado primero que nada hubiese respetado a sus compañeros a sus descompañeros ya hoy en día pero hubiese esperado a ver qué pasaba con Bielsa porque si Uruguay a Uruguay no le va bien en este combo contra Perú y Ecuador y él salía a decir eso ahí sí todo el público uruguayo iba a estar en contra de Bielsa pero el haberlo dicho antes de este combo de eliminatorias hacen que Suárez quiere desestabilizar quiere romper la armonía que quizás no hay pero bueno esas cosas no se dicen se rompieron los códigos entonces creo que pecó le faltó un poco de inteligencia a Suárez Suárez es un tipo que es así también si no sería Suárez justamente por eso por todo lo que yo no creo que tuviera que esperar porque luego si lo hace con los resultados ya sobre la mesa ya entonces iban a decir ah claro como ahora las cosas van mal entonces ahora sí iba a salir a decir eso yo creo que tenía que decirlo y estuvo bien lo que no estuvo bien era que se retirara y esperara eso para decirlo yo creo que tenía que decirlo siendo todavía un jugador con posibilidad de ser convocado y hay que bien ya no lo llame y hay que bien ya no lo llame no está mal sí claro igual no lo iba a tener en cuenta nunca lo tuve en cuenta para su proyecto nunca entonces ¿qué más le daba? sí eso es verdad ahí tenés razón ahí tenés razón ahí tenés razón me ibanco la risita de Gary este no es Fabri no es Fabri este no es Fabri no no pero banco banco capaz que no era el momento pero está yo que sé explotó toda la bomba ahora la verdad que yo me imagino lo que debe ser eso esa concentración debe ser tensa debe ser tensa debe ser tensa habían mandado otro mensaje y dice y si Gary no nos leyó para protegernos de Beyoncé esa no la entiendo no la entiendo ¿no? ¿que Venezuela va a dar el batacazo esta fecha o no? pero que no creo que Venezuela no da el batacazo esta fecha jugamos jugamos para mí puede ser en Maturín muy albaño podemos hablar de los convocados ¿te parece? llega a la cámara ¿tiene qué? 6 más tienen y de Argentina estamos subiendo ¿qué onda todavía? porque Garnacho no está volvió Messi pero arrancamos ¿qué arrancamos? Julio Soler arrancá con la lista tuya brother ¿te parece? con los convocados tuyos bueno si está la lista ¿listas argentinas? no sé si está completa el Libu sancionado sí ahí está si quieren muestro pero dale muestrala está la del 2 de octubre está la del 2 de octubre pero un montón ya los bajaron me parece ¿no chat? no hay uno está el huevo a cuña no es que está lesionado nada más después están todos ¿no es? no está Julio Soler salió Dibala también por lesión mirá voy a entrar al perfil de Gastón Edul más fácil más o menos estos serían los jugadores porque está Rulli Musso Walter Benítez bueno Montiel, Molina Cuti, Romero Valerdi, Pesela Otamendi, Lisandro Acuña pero que Acuña lo bajaron Tagliafico Paredes, McAllister Depol Palacios, Enzo Fernández Lo Celso que está muy bien en el Betis está jugando muy bien Tiago Almada Garnacho que también lo bajaron lo desafectaron Nico González Nico Paz Paulo Dibala Lionel Messi Lautaro Martínez Julián Álvarez y Valentín Carboni Dibala tampoco está pero si te metes al perfil de Gastón Edul bueno te aparece bueno que Messi ya está pero que Garnacho va a quedar desafectado por problemas físicos vuelve en la doble fecha de noviembre uno menos Julio Soler fue convocado a la selección argentina porque se bajó a Cunha contame de Soler ¿qué onda? ¿cómo? Soler ¿qué onda? contame sí creo que juega en Lanús ¿no lo tiene mucho? no sé es Sub-18 creo Sub-19 creo que es un pibe supongo que lo lleva para que tenga rodaje porque no hay muchos laterales izquierdos además acá en Paraguay están lamentándose lo de Soler ¿puedes jugar en Paraguay? no es Paraguayo nacionalizado argentino pero para mí siempre estuvo claro que iba a jugar por Argentina ¿tiene papá paraguayo? sí los padres paraguayos él nació en Paraguay también yo escuché varios periodistas argentinos dándole palo a esta convocatoria como que hay gente que no los conoce nadie a los jugadores ¿qué onda? ¿qué opinás? ¿quién dijo eso? en Tayser Sport lo vi la otra vez ah no pero mirá la fuente que me pone boludo como que te diga en el chiringuito dijeron que Lewandowski juega mal ah como es tu contrincante Tayser Sport y el trabajar en el otro lado no es el canal que hizo lateralmente es el canal que hizo un minuto de silencio cuando Argentina perdió en Rusia en el que decían que Messi se tiene que retirar de la selección en el que criticaba a Nadie María dale boludo bueno convocaron a Buenanote también que la está rompiendo en el Eister en el logo tienen tres estrellas ahora o no al menos la señal internacional cuando uno ve Tayser salen las tres estrellas de Argentina hacia habitual dentro del logo ah mirá y bueno y Gastón Hedul trabaja en Tayser pero bueno ¿qué querés que te diga? la data como critican en Tayser es muy fuerte yo no yo no criticaría nada de lo que ha Scaloni si él convoca a este chico hoy en día tiene inmunidad a Tayser creo yo hasta no sé cuándo creo que es el único técnico en el mundo que tiene esa inmunidad yo creo que Uruguay tendría que ir por él sin duda Uruguay a ofrecerle un buen contrato sería un upgrade sería un ascenso para él Fabri y es una suma de tres llamadas viene un equipo cuatro veces campeón del mundo y no sé porque capaz va Scaloni y después sale a hablar Cavani y siento que no le gustó que usen de sparring a Valverde no sé si no está Cavani no importa por eso se retiran y hablan cuando juegan no hablan hablan cuando se retiran es mentira lo mío acá en el mío le tiró como cada Uruguay hay una cantidad de sorpresas nombres nuevos hay como cinco nombres nuevos ahora les tiré y los muestro esperen que se los muestro muéstranlo todo por favor arranco los arqueros los de siempre Rochet Meli Israel Matías Olivera Nández Varela José Luis Rodríguez Marcelo Saracci de Boca después acá ya empiezan nombres nuevos capaz que Quintana lo conoce Marco Orona es de la U de Chile el tipo que jugó un par de partidos en primera pero no sé si en el campeonato creo que el campeonato no ha jugado poco es de las inferiores de la U de Chile acá los muchachos en el chat me digan que tengo varios de la U de Chile que me digan si les suena o no Marco Orona medio campista después Facundo Bernal que es del Fluminense otro nombre nuevo más Emiliano Martínez Lucas Zanabria que es un futbolista de Nacional que juega en la mitad de la cancha buen futbolista marca y juega muy bien con el pie también jugó el clásico uno de los mejores Nicolás Fonseca el dueño el líder de la mitad de la cancha de River Plate argentino Manu Ugarte ya lo conocemos todos el suplente United va a ser el dueño de la Premier próximamente pero se va a dar en hack así que probablemente dice a titular se tiene que ir ese técnico es un espantoso Federico Valverde Federico Valverde de la Cruz de Arrascaeta otro que viene en el fútbol argentino Matías Zabaldo de Gimnasia es bueno es un extremo a Uruguay le faltan extremos y Banco que esté a Baldo Facundo Pelistri Maxi Araujo Facundo Torres Joaquín La Vega que es un pie de River Plate uruguayo también es un extremo tiene gol no es malo hay que ver cómo le queda la camiseta de Uruguay Luciano Rodríguez Pablo Suárez uno de Wander también extremo que puede jugar por derecha o por izquierda Cristiano Oliveira y vuelve el mejor nube del mundo Darwin Núñez que le levantaron la pena que tenía el TAS un saludo para el TAS y para toda la familia el TAS el beneficiado José Magiménez y Matías Olivera vuelven contra Ecuador porque están suspendidos contra Perú Uruguay vaya sorpresa los del TAS tienen nacionalidad tanto uruguaya como ecuatoriana que blanditos con los castigos se lo banca el TAS la verdad la realidad se lo banca un saludo grande al TAS si hubiese sido un argentino hubieses hecho un video de dos horas ustedes bancan infantino yo banco al TAS y todos bancamos al TAS si hubiese sido un argentino hubieses hecho un video de dos horas diciendo que los benefician y que no puede ser que a Messi no lo sancionen por dos fechas y que le saquen el juego ¿viste? ¿viste como cambian las cosas? si Darwin hace cuántos goles le pones al TAS ahí atrás en tu pantalla me gustó si Darwin moja en esta doble fecha los pongo buena idea buena idea el TAS ahí que ponga I love TAS I love TAS por favor por favor mira Fabri me dicen acá que Orona es un chico un 5 de la sub 21 de la U de Chile que la verdad se habla muy bien de él hay buenos buenos comentarios por lo que veo pero yo de verdad no lo conocía bien buen dato si a mi me dijeron lo mismo bueno son inventos de Biesa que yo no lo voy a dar palo a Biesa en esto si el tipo sigue el jugador y le parece que es un buen jugador bienvenido sea hay que ver después todos estos pies a ver si funciona en la selección uruguaya banco hay una renovación hay nombres nuevos vamos a ver banco banco no 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 en esto yo no le doy palo a Biesa en estas cosas si cuando ponen a los jugadores fuera de puesto eso si y el trato feo que tiene con los jugadores pero bueno vamos a ver que pasa en esta doble fecha con la 4 veces campeona del mundo lamentablemente no jugamos contra contra Argentina porque me lo tengo ganas de enfrentar a Argentina para aquí no ay por diablo y en su casa y en su casa ya le ganaron ya ganaste ya amigo ya ganaste por eso que somos local ahí en su casa está bien con el técnico que ahora no querés y que defendes al jugador retirado que dirija a Bielsa me gusta dirija a Bielsa puede venir o traemos contra Brasil y Argentina puede que se vaya otra vez más allá más allá de todas las jodas ver a Bielsa en el mundial con Uruguay va a ser muy interesante con Chile con Chile fue y perdió con un Brasil equipazo equipazo con Argentina si no fuera en grupo si 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 con Chile colocó a Mago Valdivia de 9 falso amigo pero bueno en octavos 3 a 0 perdieron pero 3 a 1 y Chile esta doble fecha lo sentencia de por vida o ya está no sé hablemos de otras selecciones amigo no da no tenés que ir acá porque esta doble fecha le tocó para fulminar los de por vida los liquidados yo vengo a los debate porque me entretengo lo paso bien pero quien le hizo el fixo a Chile yo quiero que apostemos yo quiero que apostemos algo lo hizo Fabri García lo hizo Fabri García o sea le tocó bueno Bolivia de local te había andado y no pudiste y ahora te toca Brasil no pude con Bolivia de local y vamos a poder con Brasil y Colombia no hay chance Colombia en Barranquilla yo quiero que apostemos algo Quintana quiero que apostemos algo Quintana opa China y Colombia Colombia en Barranquilla ya está cagado Quintana está cagado está cagado Quintana queremos ver queremos ver a un traba la próxima semana no ya es fácil padre eso es fácil entonces aprovecha los indefensos vestirme de hombre en la apuesta sí mira lo que dice Gary es cierto como hace leña del árbol caído Juan ahora es fácil apostar ahora no 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 yo era para ver qué decía pero yo sabía que me iba a decir que no estás cagado Quintana yo no he dicho nada yo estoy callado bueno quiero apostar dale dale vamos a tener un debate con Juan y vamos a apostar dale Juan vamos a tener en mente algo pensemos porque no tengo en mente nada se me quería tirarla a ver a mí me gusta bien altitud piensen ustedes y propongan piensen ustedes por eso es el clásico Argentina-Chile porque el chile no tiene actitud tiene huevo por eso por eso siempre digo que aguante Chile claro banco y el uruguayo no tiene actitud y huevo por eso nuestro clásico termina siendo Chile ¿no? se autódomo se autódomo podemos decir que sí dale Juan donde César es el líder tu convocado dale Juan dale Juan te toca votar cobarde no no le tocaba a Quintana no 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 vayan ustedes amigo no pasa nada no quiere saber nada de Quintana cuente cuente estoy preocupado estoy preocupado que Chile no van a venir a Barranquilla por favor tuvimos dos bajas de última hora que son complicadas mira ya se las puedo mostrar yo entonces y la convocatoria la convocatoria también la convocatoria también se las voy a mostrar aguante Chile aguante Chile este es el momento de Chile Quintana quiero que me muestren las bajas le puedo mostrar las bajas muéstrame las bajas Quintana bueno vamos a ir por parte hay algunas bajas Brian Cortés alquero de Colo Colo Lorenz Vigoró o Vigorux del Swansea Vicente Reyes un proyecto bien joven bien interesante que tiene Chile que está jugando en Inglaterra no está Arias ya un paso positivo ahora no sé por qué no está Arias pero por lo menos no está ya es bueno Guillermo Maripán Pablo no sé qué dice ahí no sé quién es que sigue después de Maripán no lo conozco no lo conozco no lo conozco Benjamín Kusevich Matías Saldía que es un traidor también que jugó en Colo Colo ahora está en la U pero anda a buen nivel hay que reconocerlo defensor hay que reconocer que anda bien Fabián Ormazábal también de la U de Chile lateral derecho anda bastante bien igual Felipe Loyola que anda muy bien independiente de Avellaneda lo han ilogiado a más no poder Gabriel Suazo es baja finalmente no juega ninguno de los partidos así que fue desconvocado por lo que estuvimos viendo así que llamaron a después les voy a comentar a quien llamaron un jugador de talleres que tiene es argentino-chileno así que ah Bruno no 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 Bruno ojalá que lo llamen prontamente Bruno Barti él es chileno no lo llamaron finalmente y anda bien tenemos a ¿cómo se llama? Ortegosa Ortegosa es el jugador que llamaron de talleres que está convocado en la última hora así que buen jugador también tenemos Ulises Ortegosa tenemos ahí la duda de cómo anda pero según me han dicho anda bien Marcelo Morales también de la U de Chile lateral izquierdo anda muy muy bien uno de los buenos proyectos que tiene la U Tomás Galdámez que estuvo en Argentina que puede jugar de lateral izquierdo puede jugar como central bueno a mí no me gusta mucho pero jugó el último partido en Copa América contra Canadá lo hizo bastante bien igual que vamos fuera Echeverría que para mí tiene que ser titular de Huracán Erick Pulgar que no sé por qué sigue en esta selección no debería jugar nunca más por Chile ¿no lo crees? ¿por qué? en Chile lleva como 5 años jugando lleva 0 partidos buenos pero juegan un buen equipo brother juegan un buen equipo hay jugadores que son de selección y jugadores que son de equipo eso es eso banco eso es lamentablemente Erick Pulgar si tiene un puro partido bueno es mucho Marcelino Núñez también fue se lesionó algo le pasó fue desafectado por suerte William Salarcon no Marcelino Marcelino por suerte no chao Marcelino ninguna chance tiene que mejorar mucho sobre todo en lo psicológico para poder volver a la selección pero bueno William Salarcon otro que anda muy bien en Huracán ojalá que también sea titular en la selección chilena Esteban Pavés de Colo Colo el capitán es raro lo de Esteban Pavés tiene partidos tan buenos y otros tan malos que en realidad no sé yo no lo hubiera llamado por lo menos Diego Valdés del América de México uno de los mejores jugadores de la liga mexicana el héroe de Mike Máquina del Mal Carlos Palacios acá ya algunos ya lo conocen sobre todo lo banco te pusiste nerviosa cada vez está jugando mejor Carlitos Palacios así que ayer anotó en el triunfo de Colo Colo así que anda muy muy bien y se matriculó con una pre-asistencia increíble Darío Osorio que yo le he vendido tanto humo con Osorio el gran proyecto que tiene Chile en su equipo la está rompiendo está jugando Europa League anotó pero la selección todavía no tiene un partido bueno ojalá sea su oportunidad ahora y si no no sé qué vamos a hacer porque es la única esperanza que por lo menos yo tengo Víctor Dávila otro que ha andado bien con Gareca que ahora pasó a la América lamentablemente pero bueno un retroceso en su carrera ir a México como para cualquier jugador decente de fútbol ¿y a dónde estaba antes? estaba en Rusia estaba en el CSK pero es que en México amigo o sea hay una coincidencia yo sé que los jugadores de Chile no están bien lo tengo claro no tenemos buenas generaciones pero cada vez salvo un par de excepciones que cuando hubo este éxodo masivo a México que Chile empezó a bajar dentro de otras cosas que han pasado también no es coincidencia aparte del mal manejo Luciano Cabral acá me quiero detener este es el jugador que estuvo bueno que estuvo que estuvo ahí un temita legal que estuvo 6 años preso ah sí sí 6 años nomás que no podía entrar ah lo llamó lo llamó lo llamó finalmente si no lo llama Copa América porque no podía ir no podía entrar dice que soy un delincuente una cosa así buen tema así que Luciano Cabral es un volante muy talentoso que tiene gol que tiene asistencia que regatea es como una especie de 10 clásico pero más ofensivo así que bien buen jugador Eduardo Vargas que no sé qué hace en esta nómina yo lo quiero mucho al Edu viene a jugar bien en Mineiro pero en la selección chilena hace rato que no está haciendo mucho lamentablemente se habla más de Eduardo Vargas por lo mal que lo ha hecho por el gol que le hizo a Bolivia que a mucha gente no le gustó así que una pena pero ojalá que la rompa yo siempre voy a conferir en el Edu pero por nivel no sé no tenemos más tampoco Maxi Guerrero que es de la U de Chile no sé qué hace en esta nómina tampoco no me gusta nada Gonzalo Tapia jugador de la U Católica potente explosivo atento a este nombre tiene gol puede jugar de 9 por izquierda por derecha y Lucas Cepeda de Colo Colo el jugador revelación del fútbol chileno este año tiene 21 años también jugó Copa Libertadores lo hizo bastante bien explosivo muy parecido a Gonzalo Tapia pero tiene más recorrido de cancha a Lucas Cepeda puede hacer de carrilero o de extremo así que esas son las novedades de Chile que en realidad como les digo las bajas son Marcelino Núñez y ¿cómo se llama este otro muchacho? Gabriel Suazo y llamaron a Ortegoza de Argentina a jugar argentina y Brereton y Brereton no está por eso no lo llamó buena buena apreciación que está haciendo Fabri no lo llamo no le gusta no le gusta no está lesionado ¿y si no sabe hablar chileno? ¿no dijo el por qué? no, no, no no lo llamo dijo que tenía que ah creo que si no me equivoco dijo que quería probar otro jugador es una cosa muy mala que quiere llamar jugadores porque es un proceso y son hartos que están aptos y sigue mirando a Brereton mentira no quiere decir que no le gusta es como bienza con Suárez pero es que habla inglés y no lo entiende lo que le dice es por eso eso es fundamental igual porque obviamente pero por último preocúpate de traer un traductor si igual en Chile tiene que haber algún jugador que sepa hablar inglés o sea tampoco es tan complicado entiendo el punto de Agus y yo también banco que cuando hay un jugador que no sabe la lengua tendría que ser extraordinario para que rinda porque la comunicación con el DT es compleja o con el cuerpo técnico si fuera bueno si fuera bueno la rompe toda que hable que hable en coreano igual si pero igual Quintana con Ben pasó hay el antecedente ese que lo sacó en el primer tiempo verdad si el mismo bueno entonces se entiende se entiende que no quiera venir que diga no me gusta y se acabó amigo si al técnico le puede llamar a quien se le antoje si no pasa nada el tema esa doble vara que está teniendo Gareca que de repente aburre un poquito por lo menos a mí y nada amigo sabes que no me gusta o no se adaptó no tengo idea pero decir no si sigue en el radar es un gran jugador y te habla 10 minutos de una cosa que podría resumir en 3 segundos eso es lo que me molesta un poquito pero Ben al mucho les puede no gustar sobre todo a ustedes que tienen gente de mayor nivel en sus selecciones pero a nosotros no nos sobra nada y Ben ese que tiene más nivel lo hizo bien en Chile lo hizo bien bueno muchachos tiren bueno tengo la mía aquí si quieren a ver dale a ver se van a mostrarla no eso no lo muestro no que se nos complica boludo no para bajar no fundan no fundan si no se ve ahí uno si el arquero Rafa Romo bien conocido por todos creo si segundo mejor arquero de Sudamérica hoy por hoy Joel Graterol que fue del Dibu Martín obvio que pasa Joel Graterol fue desafectado porque no se si vieron la lesión grave lesión grave no grave lesión se lesionó lo mismo que Ter Sten pobre tenía muy bien nivel y se unió Alain Baroja el de el de el de el de Contreras que entre Baroja y Contreras para mí están al mismo nivel nadie supera a Roma Jordan Osorio que lo está haciendo bien juega en Italia en el Parma capitán después Nahuel Ferraresi que juega en el Sao Paulo también es muy bueno para mí esa es la dupla central titular y si no nos llevan a jugar en la luna son muy buenos después Cristian Macun que seguramente va a ser el lateral que juegue contra Argentina por la izquierda porque Miguel Navarro está suspendido que es nuestro titular el de Talleres está suspendido y seguramente juegue Cristian Macun no es tan rápido pero en defensa muy sólido seguramente le toque marcar a Messi no hay de otra Delvin Alfonso del Millonarios que es muy bueno también pero tiene una competencia del carajo en el lateral derecho bueno está Miguel Navarro que lo conocerán también el del Inter Miami de Víctor Funo bueno ese es un un pelado seguramente va a quedar aquí en en el módulo de sus 20 es muy jovencito Alexander González que es el papá de Vinicius y Luis Díaz se los comió para vos escuchaste a Venezuela para escuchaste a Venezuela y son los mejores los mejores los mejores para amigo para está como muy agrandado Vesolano para John Arambur bueno está confiado por hoy o no están viendo los partidos de la Real Sociedad pero tenés el mejor arquero tenés el mejor lateral para amigo para el segundo mejor arquero y el mejor lateral derecho bueno tiene que ver los partidos de la Real Sociedad nada más me socorre un uruguayo que decía lo mismo de su jugador y casi pierde con ganado bueno bueno lo salvó un retirado el retirado bueno y después son todos jóvenes John Quintero Tamayo Pipo Vivas Tamayo juega en Chile después están un montón de italianos que repatrió una locura lo que está haciendo Bocha Batista trayendo un montón de italianos son ítalo-venezolano y se los traen disculpa que te interrumpa pero ¿cuánta gente es un poco? es que está haciendo convocatorias gigantes como de 40 jugadores y hace un módulo sub-20 donde se quedan los más jóvenes pero concentran todos juntos porque al contrario de Bielsa él quiere que estén todos unidos y que entren juntos que aprendan que mames de los demás eso tiene que ser hay que mamar de los demás exactamente parece viste vos si querés Agustín podés mamar de mí no bueno después tienen al grupo de los mayores de los mayores Agustín vos tenés que mamar de los mayores de Quintana de mí de Juan de los mayores vos tenés que mamar de los mayores yo creo que es el más joven de todos bueno podés mamar a todos que comience uno por uno para que mames todos no no hay respeto respeto miren en el medio campo donde está lo más interesante ya no va a jugar Cristian Cáceres contra Argentina tampoco por suspensión seguramente juega el Brujo Martínez con con Dani Pereira no perdón con Yangel Herrera que vuelve Yangel Herrera y ya tuvo un buen nivel con el Girona ya hizo un gol muy bien muy buenos partidos y después seguramente juega Telasco Segovia que es para mí la gran promesa del medio campo en Venezuela y arriba bueno los de siempre Jefferson Soteldo Zavarino Machí Zavarino que tiene un nivel importante con el Botafogo yo creo que probablemente ganen las Libertadores con él como como figura tú sigue sigue terminándote muchachos sigue terminándole es la terminada son todos los mejores ahora tengo miedo porque nos van a ganar amigos estoy esperando con muchísimas ansias cuando le toque decir Salomón Rondón ahí voy a ver qué va a decir tiene que empezar a ver más a los jugadores venezolanos ojo que Botafogo es candidato si eso es verdad ahí te la doy y bueno David Martínez Machís y adelante el Chivo para mí top 3 mejores delanteros de Sudamérica hoy en día Salomón Rondón aunque baja un poco el nivel no lo voy a negar sigue sigue ¿cómo? ¿qué? no lo voy a negar no lo voy a negar baja un poco el nivel pero lo demostrado más que Cavani ponelo más que Cavani es más que Cavani por favor qué pregunta es esa está Lautaro está Darwin más que Darwin está Julián más que Darwin más que Darwin ¿cuándo fue el último gol de Darwin? o sea Darwin es el goleador de las eliminatorias con 5 goles amigo ¿cuándo fue el último activo de Darwin? sí pero ¿y este año? oh este año ¿cuánto llevas tú? este año este año fue ¿qué copa? la copa de América la copa de América tuvo flow fue este año ¿eliminatorias? no no Salomón Rondón yo creo que no se puede discutir o sea tiene que verlo jugar nada más tiene que ver los goles no bueno 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 se le puede pregunta ¿se le puede ganar a Argentina en Venezuela? sí ya que estábamos hablando Colombia tiene Colombia tiene dos dos muy buenos que para mí son mejores que Rondón por favor no Córdoba y Durán Córdoba y Durán son mejores gracias pero voy a decir que Venezuela es favorito en contra de Argentina yo creo que es 50-50 ah 50 en Maturín sí en Maturín sí yo creo que empatan yo creo que empatan en Maturín Maturín no pierden desde 2016 vos sabés que si hay algo si hay una una cosa que yo sí respeto y mucho en el fútbol es a las selecciones o los equipos que hacen respetar sus localías respeto bastante 50-50 contra el campeón del mundo no te parece demasiado pregunta a ver Gary no arrugues Gary no arrugues venimos de un bache muy feo venimos de un bache muy feo dos partidos que para mí son partidos de otro planeta esos partidos no se cuentan porque no reflejan la realidad de Venezuela actualmente no se cuentan te banco te banco no reflejan la actualidad de Venezuela el TAS el TAS resolvió que los tres puntos perdidos contra Bolivia para Venezuela no se cuentan ojalá no nos contara el último cinco años acá en Chile aguante el TAS aguante el TAS aguante el TAS es más yo también voy a poner el TAS está agrandado está peor que el Colombia porque mira que Colombia está agrandada pero está pero Venezuela está muy agrandada es tenerle fe es el poder de la fe Gary otra pregunta último partido de clasificatoria juega en Venezuela Argentina el último el último partido de Messi está quedando eliminado Argentina es el último partido de Messi y Venezuela depende de ese triunfo para ganar si hace un gol Messi ¿lo celebras? no yo lo dije hace tiempo ya Messi es campeón del mundo que era lo que le faltaba yo soy de Messi pero ya Messi es campeón del mundo ya está ahora por eso ahora me toca a mí ya está ya está el día que Messi fue campeón del mundo mi relación con Argentina pasó a otro plano igual siempre fui con Venezuela cuando jugaba Venezuela-Argentina oiga Colombia qué decir de Colombia 10 partidos invicta la única todavía que en Conmebol se mantiene invicta en eliminatorias ¿cómo 10 partidos invicta si perdió la Copa América en la final? ¿cómo invicta? en eliminatoria amigo abra el oído abra el oído no ha perdido jugando con campeonas del mundo como Brasil Argentina Uruguay no ha perdido curioso pero bueno sigan menospreciando arqueros Camilo Vargas Álvaro Montero Kevin Mier no hay sorpresa en portería Daniel Muñoz Santiago Arias John Lucumí Willardita y Davidson Sánchez que son los nuevos defensas convocados en esta ocasión porque están de baja por lesión Gerson Mosquera del Wolverhampton y Carlos Cuesta que también tuvo lesión muscular entra Davidson Sánchez que no había estado anteriormente por lesión Daniel Muñoz también se lesionó sí por allá iba Jerry Mina Joan Mojica Juan David Cabal y Cristian Borra Daniel Muñoz se lesionó el fin de semana y no va a estar en la convocatoria gran baja amigo gran baja sí 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 convocaron a un jugador de la liga local que ahora mismo ahora les recuerdo el nombre juega en Atlético Nacional ¿qué jugador Muñoz? volante Nelson de Osa que es su primera convocatoria está jugando en Pachuca tiene buen presente pero bueno no creo que sinceramente no creo que vaya a tener minutos es un poco el recambio de John Solis que fue el convocado de la de la doble fecha pasada y tampoco tuvo minutos siento que lo que hace Lorenzo es que como que les va dando minutos a los que pueden posiblemente en un futuro llegar para que vayan teniendo teniendo proceso con la selección se vayan adaptando poco a poco siento que después era algo interesante Kevin Castaño James Rodríguez ya se la esprilla ojo que ya se viene de ser MVP este fin de semana James nos había retirado ¿no? ¿sigue jugando? marcó su primer gol sigue clavando sigue clavando a Uruguay no me consta Richard Ríos Jefferson Lerma Mateus Uribe que yo creo que todo el país está bastante enojado con este nombre en la convocatoria nadie quiere ya Mateus ya cumplió su ciclo en selección hace tiempo está mayor no está en buen ritmo no aporta nada al equipo cuando entra lo desmejora si no es por Mateus Uribe el partido semifinal con Uruguay queda 3 a 1 3 a 0 perdón sí el de los últimos minutos John Arias que jugadorazo para mí Juan Camilo Portilla buen jugador también de talleres Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero y en punta Lucho Díaz Sinisterra que vuelve John Javier Durán que no puede estar contra Bolivia está sancionado por Amarillas el Cucho Hernández de la MLS Roger Martínez de Racing que está teniendo un buen presente y John Córdoba que bueno para mí sin duda alguna creo que va a ser el titular sin duda para Bolivia y no sé qué pase ya contra Chile con el buen presente de John Javier siento que John Javier todavía no va a ser ese referente que la gente quiere pensar porque tiene 20 años y hay que ir poco a poco pero a mí sí me gustaría verlo ya como punta vengo pidiéndolo hace bastante tiempo y eso sí que lo pongan como punta su posición que no inventen poniéndolo en la banda como casi siempre lo hace Lorenzo lo va a agarrar como banco a Lerma lo va a agarrar Paulo Díaz y ahí lo va a dejar no va a poder pasar más ¿cómo viste a Lerma el fin de semana? me encantó me encantó me encantó tremendo partido tremendo jugado tremendo jugado pero Bocha sigue vendiéndonos humo pero Bocha sigue vendiéndonos humo como dice no y yo ya sé Lerma más que Enzo Fernández lo quiero decir ahora que fuerte eh hoy por hoy no mentira no es un partido de Enzo a mi me gasto en discutir porque todos los jugadores de todo el mundo son mejores que los argentinos y siempre sale campeón argentino o sea es un hecho histórico siempre tampoco siempre ay siempre sale la peor cantina y siempre pasa lo mismo boludo estoy harto hace 3 años que vivimos escuchando comparaciones de jugadores hace 3 años hace 3, 4 años que vivimos escuchando comparaciones de todos los jugadores de Sudamérica con Argentina y siempre sale campeón argentina es un caso único en la historia del fútbol un caso único siempre Lerma es mejor Ugarte es mejor Valverde es mejor este es mejor y siempre sale campeón McAllister Enzo y De Paul siempre Chile te salió campeón dos veces amigo muy bien lo felicito contra otro plantel y seguramente esos jugadores sean más queridos en Chile que los que son ahora en Uruguay que viven llorando por su técnico que no pueden correr De un todo mate otra vez Los quiero mucho del plantel campeón de América Evidente Va a César Yo no tengo a mano si alguien me puede hacer el favor No César jodete Pasamos a otro país Pasamos a otro país Pasen hasta que tengan a mano si se puede Que entre algún paraguayo en el chat Cántela nomás Yo tengo pero tengo Bueno Lo que pasa es que no van a poder ver ustedes Ahí está Ahí va amigo Yo te ayudo Bueno A ver Acá Vamos a empezar con el arquero Carlos Coronel Suplente Y acá está el arquero preferido de Fabri Que le gustan mucho su apodo Roberto Gatito Fernández Ay Gatito Fernández Patear a Gatito yo lo mato Juan Espínola Juan Espínola Arquero del Grano de Córdoba que para mí en situaciones normales debería ser el arquero titular de la selección lo que pasa es que Gatito fue el arquero en los Juegos Olímpicos y no le fue mal en este combo así que bien bien mantenía su titularidad Malbuena Gustavo Gómez el capitán de Palmeiras que jugó bien contra Uruguay le durmió a Luis Suárez Omar Aldrete para mí el mejor central sudamericano del continente Junior Alonso suspendido no va a jugar contra Ecuador si seguramente contra Venezuela Gustavo Velásquez Saúl Salcedo Juan Cáceres que hasta ahora le tiene en su bolsillo a Vinicius Junior se pasó llorando Vinicius y Juan Cáceres hizo de las suyas ahora ojalá le devuelva a Vinicius para que aparezca un poco Arzamendia jugador de estudiantes de la plata lateral izquierdo que para mí no va a ser titular una convocatoria acá bastante controversial la de Daniel Rivas que fue el único convocado del plano local así como la situación de Wilder Viera en el combo pasado fue convocado Dani Rivas lateral izquierdo titular de los Juegos Olímpicos y juega en Nacional es titular pero fue bastante sorpresiva su convocatoria acá un jugador que Agustín seguro lo conoce Gary también Agustín Sández Agustín Sández ya naturalizado finalizó sus trámites y yo creo que va a jugar yo creo no sé cuál de los dos partidos pero muy posiblemente el de Venezuela Galarza un jugador que al argentino le gusta mucho por lo que está haciendo en talleres a mí sí a mí me tienen que convencer un poquito más Bobadilla el mediocampista titular del Sao Paulo jugadorazo para mí de los mejores mediocampistas del Brasil Leirao Cubas el pulpito que tenemos ahí en el mediocampo un jugador muy infravalorado y me animaría a decir que uno de los mejores seis defensivos de las eliminatorias solamente que no está muy bien estoy escuchando son todos mejores el lateral izquierdo vos pareces ser venezolano ¿qué? pero ¿por qué la liga? están peleando para el Mundial y están los mejores sí no che pero Cubas es buenísimo a Uruguay él solo le metió en su bolsillo a todo el mediocampo de Uruguay bueno es tan difícil si empatamos no empatamos a los equipos mala mía mala mía no es tan difícil cierto Quintana es buenísimo Cubas ahí está Villasanti Matías Villasanti que es el mediocampista del gremio buen futbolista en el último Brasil-Irao fue elegido el mejor mediocampista del Brasil-Irao Diego Gómez sancionado el autor del golazo contra Brasil tiene se ha suspendido por tarjetas no va a jugar contra Ecuador y va a ser para mí la baja más importante porque le aporta un despliegue y un pulmón extra a ese mediocampo Diego Gómez creo que corre más que todos el CACU Alejandro Romero Gamarra que juega en la Liga Árabe y casi nunca juega lastimosamente sus características de 10 un poco clásico si bien es muy talentoso a ver yo lo pondría al CACU en partidos por ejemplo contra Bolivia capaz contra Venezuela porque creo yo va a ser un partido un poco cerrado donde Paraguay tenga la pelota pueda jugar o de repente Uruguay también de local se le puede se le puede mentira mentira se le podría se le podría dar un poco de minutos al CACU Hugo Cuenca jugador del del Milan que todavía no debutó oficialmente en Serie A siempre y mena en la pretemporada Ramón Sosa el jugador del Nottingham Forest Miguel Almirón si pero no está teniendo muchos minutos en el Forest yo creo que físicamente le falta todavía y tampoco va a ser titular ahora Almirón todos lo conocen hizo uno de sus mejores combos contra Uruguay contra Brasil jugó bastante bien Enciso también todos le conocen Ángel Romero una merecida convocatoria entró él en lugar de Adam Vareiro ahí seguro conocen sobre la noticia de Adam Vareiro que supuestamente él pidió no ser convocado para mejorar su condición física y bueno se ganó unos puntos con Gallardo hasta ahora se sigue debatiendo si a ver si en serio Adam Vareiro le dijo al Faro Profe prefiero quedarme en mi club para ganar un poco más de ritmo y poder serles más útil a la selección una vez que me gane el puesto a mi club todo bien pero si él capaz rechazó la oportunidad de venir a la selección porque sabe que está corriendo desde abajo porque todos los delanteros convocados son son titulares Adam no es titular es el único suplente ¿y vos cómo lo ves de esta decisión? no sé una mezcla de ambas cosas la verdad que sí no, no seas tibio ¿cómo lo ves? no sé ¿cómo que lo sabes? ¿no tenés opinión? yo creo yo creo yo creo yo creo que yo creo que él sabe yo creo que él sabe que que corre atrás y pidió no ser convocado hay que ver cómo se lo toma en futuras convocatorias sabe está está en desventaja oye César una consulta arriba una pestaña de Instagram que dice venas está buscando venas en Instagram ah el amigo boliviano el amigo boliviano opa venas ¿qué pasó? mira arriba mira arriba venas negras venas negras no a ver pero ese no soy yo ¿cómo sí quiero hacerlo? venas pero yo no comparto ese es Fabri ese es Fabri todo es Fabri todo es Fabri perdón César yo no boludo es Fabri que comparte que caradona le gusta la venosa futbolera hijo de no pará hay que aclarar hay que aclarar que es venas por el pibe que hace stream ah claro aclaremos le gusta la venada de los streamers ay Dios mío un uruguayo bien hombre un uruguayo bien hombre muchachos un uruguayo bien hombre acá no existe nada raro acá hay hombres nada más una historia con el traba del auto rojo bueno esas cosas a veces cuando le entregan el culo a Colombia todos los años no Ángel Romero goleador del Corinthians titular todavía Memphis no le puede sacar el puesto así que bien bien convocado merecido y acá la convocatoria más controversial de todas la de Alfio Oviedo jugador del Bolívar de la Paz mira acá se habla que se lo convocó por el tema de la altura y esas cosas pero en este combo todavía no jugamos contra Bolivia pero sí en Ecuador hay una altura considerable de hecho Paraguay nunca consiguió ganar en Ecuador pero igual con todo respeto si hay gente de Bolivia que está viendo yo creo que no podés convocar un jugador de la liga boliviana teniendo a estos delanteros tenés un delantero del Brasil Eirao tenés a Torin Sanabria del Torino Alex Arce que es el goleador de la liga de Quito que juega que juega en Ecuador ojo que Bolivia vaya al Mundial y vos no ¿qué vas a decir ahí? no vamos a ir al Mundial vamos a ir al Mundial los dos los dos y Paiva no está convocado en el radar no no ni cerca ni cerca siempre se viraliza el rumor de que está entre los famosos reservados que una lista de 50 más o menos que sí pero de allá de que esté convocado nada pero a mí a mí me hace mucho ruido lo de Alfio Viedo la verdad porque es de la liga de Bolivia y más todavía teniéndolo Alex Arce que es delantero de la liga de Quito que es el patio de su casa literalmente donde vamos a jugar bueno él sí va a ser titular contra Ecuador y ahí está el último Isidro Pita el que fue delantero titular contra Uruguay y contra Brasil se ponía de espaldas los uruguayos y los brasileños no le podían secar la pelota y seguramente va a jugar contra Venezuela pero yo creo que esta selección así como estamos sin querer adelantarme las predicciones vamos a hacer 4 puntos espérate pero la nómina te gusta de 1 a 10 que nota le colocas tú César 9 faltó alguien no sé si lo dijiste el tema Alfio Viedo no me convence del todo hubiese prescindido de él pero bueno se puede entender el factor altura yo Alfaro lo banco y comparto todas sus decisiones pero me hace mucho ruido nomás que no me hace mucho ruido yo digo nomás que no no puedes convocar a un jugador de la liga de la liga boliviana teniendo tantos delanteros no sabía vos le parece pronosticar los resultados de la fecha 9 por favor sí 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 bueno arrancamos bolivia colombia dale vamos diciendo a 1 bolivia colombia dale para mí ganas colombia 1 a 0 ah yo también comparto 1 a 0 colombia 2 a 0 bolivia 1 a 1 para mí 1 a 0 colombia es la altura estás muy estás muy está lo que te pasa colombiano estás muy agrandado te va a clavar bolivia te va a clavar bolivia 4 dijeron el resultado y el agrandado solo soy yo y por qué tengo que dar para la voz es ver es ver el fútbol con objetividad ya está 1 a 0 colombia ya está ganamos para mí empate 1 a 1 le falta un jugador clave a colombia para mí para mí Venezuela Argentina 2 a 0 Argentina 2 a 1 Argentina 1 a 1 para mí es un empate 1 a 1 también 1 a 0 Venezuela a mí yo voy con Venezuela 1 Argentina 1 empate también ahora Ecuador Paraguay 1 a 1 1 a 1 Paraguay Ecuador Ecuador 2 Paraguay 0 0 a 0 Ecuador Paraguay perdón César yo creo que 0 a 0 también a mí es un empate también 1 a 1 vos te hubieras dicho 5 a 0 pero bueno Ecuador Paraguay esta Paraguay viene muy muy agrandada Ecuador de local tiene que ganar yo creo que gana Ecuador 1 a 0 contra Paraguay no tengo nada con mis hermanos Paraguay yo lo quiero aclarar pero ya César me está cayendo mal ya me tiene aburrido podemos pasar al otro partido 4 contra 2 entonces nos podemos saltar este partido y vamos al otro mejor ojo yo tengo yo tengo yo tengo opinión Chile parto yo Chile 1 Brasil 0 y por qué lo digo la peor selección que yo he visto de Chile en la historia le ganó a Brasil que iba a ser campeón del mundo posteriormente en Santiago así que le metimos 3 yo banco ese resultado para mí Chile 1 Brasil 0 yo creo Brasil 1 a 0 gana Brasil 1 a 0 yo voy por el 1 a 1 yo voy por el 1 a 1 César te agradezco de verdad te lo agradezco mucho a mí sí porque vos vos me tiraste a los leones te quiero mucho yo creo que acá es Chile a ver va a salir a aguantar este resultado a ver la pregunta Quintana ¿qué te sirve acá sinceramente? para mí es un 0 a 0 porque Chile se va a meter atrás y va a defenderse pero ¿qué te sirvió a vos acá este resultado? asumiendo que Colombia local es muy fuerte y que andan muy bien y Brasil anda mal y estamos en Santiago obviamente creo que nos sirve si sacamos 2 puntos podría no estar mal pero a Brasil hay que ganarle yo creo se fue Fabio ¿qué dice? Uruguay va a ganar la pregunta y se fue la pregunta y se fue Perú-Uruguay no pero sí yo creo que yo creo que va a ser un empate entre Chile y Uruguay igual me sí después le ganamos a Colombia así que no pasó nada se ríe se ríe todo lo me río pero con respeto le esperamos a Fabio para el Perú-Uruguay sí obvio hola Fabio ¿qué me pasó? salí no sé que le pasó me cagué todo fue culpa de Juan me cagué me pasó lo que a mí Fabio yo también me cagué cuando imagina que le tiren virus a todos para ¿nos podríamos contagiarse el virus por Discord? yo creo que no al menos un archivo o algo Juan usa con dos le voy a mandar un pdf para que vean un pdf con toda la info Perú-Uruguay a ver Fabio ya hablaron todos ya dijeron todos no no te esperamos te esperamos para Chile-Brasil tiré 0 a 0 1-0 Brasil Perú-Uruguay para Chile-Brasil ya tiraron todos ustedes sí, sí todo pero Uruguay yo voy empiezo yo si me dejaron 3-0 Perú no mentira mentira 1-0 mentira mentira Uruguay Uruguay 1-0 Uruguay 1-0 Uruguay le da para ganar gol de Darwin 1-0 Uruguay gana Uruguay 2-0 1-1 digo yo también llego 1-0 a favor de Uruguay está llorando el técnico uruguayo quien dirige a Perú porque el TAS me parece uno de los mejores muy creíbles el TAS una entidad muy recomendable muy bien un organismo esa no me sale a hablar uno de los organismos más creíbles del mundo un saludo para TAS y para toda la familia porque levantaron la pena a Darwin Núñez por supuesto que aparte Darwin no le pegó a nadie no entiendo el porqué la pena y Perú Uruguay para mí si Uruguay no le gana a Perú sería un desastre lo tengo que decir así oye puede jugar Darwin este martes ¿cierto? si Uruguay 1-0 con gol de Darwin Núñez y sigue primero en las eliminatorias y le tapará la boca a todos los gilos que siguen hablando mal de Darwin Núñez ¡Gracias!